Hola, buenos días. Escriba el número dado en la forma x más yy. Y tenemos el producto de 1 más y, 1 más 2y y 1 más 3y. Eso para el tema de variable compleja. Voy a escribirlo de nuevo acá. Tenemos 1 más y, por 1 más 2y, por 1 más 3y. Si multiplicamos primero los dos primeros, si multiplicamos primero estos dos de aquí a acá, obtenemos que sería 1 más 2y, más y, más 2y cuadrada. Y eso por 1 más 3y. Si sumamos los términos semejantes, es 1 más 3y, más 2y cuadrada. Acá tenemos y cuadrada. Y esto es menos 1. Por lo tanto, bueno, voy a escribirlo. Sería 1 más 3y, más 2, por menos 1. Voy a cambiar eso por un corchete. Y obtenemos que sería 1 más 3y, menos 2, por 1 más 3y. Eso es, menos 1, sería 1 menos 2, menos 1, más 3y, que multiplica a 1 más 3y. Si esto lo cambiamos de orden, vean lo siguiente. Sería 3y menos 1, por 3y más 1. Son binomios conjugados. Sería el primer término al cuadrado. Sería 3 por 3, 9. El cuadrado de 3 es 9. Y cuadrada, menos 1 al cuadrado. Acá eso es 9, por menos 1, menos 1. Sería menos 9. Menos 9, menos 1, y eso nos da menos 10. Menos 9, menos 1, son menos 10. Acá nuevamente vamos a cambiar y cuadrada por menos 1, que es lo que estoy escribiendo acá. Y pues eso es todo. Espero y les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y bye bye. Bueno, como una nota. Eso de los binomios conjugados. Si yo tengo a más b, por a menos b, ese sería el cuadrado de a, menos el cuadrado de b. Y pues lo que necesitamos saber es que y cuadrada, pues es menos 1. ¿Ok? Saludos, hasta pronto. Suscríbanse, compartan, comenten. Bye bye. Saludos. 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 Saludos.